Música Viernes 5 de Enero El Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo del 43 al 51 En aquel tiempo determinó a Jesús ir a Galilea y encontrándose a Felipe le dijo Sígueme Felipe era de Bethsaida, la tierra de Andrés y de Pedro Felipe se encontró con Atanael y le dijo Hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas Es Jesús de Nazareno El hijo de José Atanael replicó ¿Acaso puedes salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó Ven y lo verás Cuando Jesús vio que Atanael se acercaba dijo Ese es un verdadero israelita en el que no hay doblez Atanael le preguntó ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió Pero antes de que Felipe te llamara te vi cuando estabas debajo de la higuera Respondió Atanael Maestro tú eres el hijo de Dios Jesús tú eres el rey de Israel Jesús le contestó ¿Tú crees? Porque te he dicho que te vi debajo de la higuera Mayores cosas has de ver Después añadió Yo les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy el Evangelio de Juan nos regala seis títulos de Jesús Él es aquel de quien escribió Moisés en la ley de los profetas Segundo el hijo de José Tercero que es de Nazaret Cuarto es Rabí Quinto el hijo de Dios Sexto el rey de Israel Y para completar el número perfecto de siete Jesús mismo añade uno de su cosecha El que más le gusta a él Hijo del hombre Jesús es la respuesta de Dios a la espera de un pueblo Es la realización de esa figura misteriosa que aparece en el libro de Daniel Hijo del hombre Es en definitiva la manifestación más plena del amor de Dios Ninguno de estos títulos agota su misterio Pero entre todos nos ayudan a no dejar fuera ninguna de las dimensiones de la fe En Jesús de Nazaret En Jesús de Nazaret contemplamos el misterio del hombre y el misterio de Dios Felipe que había decidido seguir a Jesús fue el medio por el cual Natanel encontró también al Mesías Y con él la vida en abundancia Felipe aún ante la incredulidad de Natanel le dice Si no me crees ven y tú mismo lo podrás comprobar Jesús vio a Natanel y lo conoció Porque pudo ver los anhelos que este judío llevaba en su corazón El plan de Dios para él Y las posibilidades que tenía ante sus ojos Natanel no cree en lo que le dice Felipe Se queda con su primera impresión Cuando Natanel le dice a Jesús Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús le contestó Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera Mayores cosas has de ver Después añadió Yo te aseguro que verán el cielo abierto Y los ángeles de Dios subir y bajar Sobre el hijo del hombre El mundo no sabe en realidad lo que se pierde Por no conocer y amar a Jesús Y en gran parte la culpa es nuestra Pues no hemos hecho lo que hizo Felipe Cuántas veces ser los miembros de nuestra propia familia Son los que todavía viven en sombras Llenos de angustia y temores sin paz en el corazón Por no haberse encontrado con Cristo ¿Has permitido tú que el Señor escudriñe tu corazón Y saque a la luz tus impulsos y deseos interiores? En realidad la mayoría preferimos no abrir el corazón ante el Señor Sin embargo, Él nos conoce a cabalidad Ve los anhelos de amor y seguridad que tenemos Ve el amor que hacemos Y lo bueno que Él puede y quiera librarnos de todo mal Sanar las heridas y satisfacer las aspiraciones que llevamos interiormente Pero hay que abrir la puerta y dejarlo entrar Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones